y teníamos que ser conscientes de la responsabilidad que nos conlleva a este juego. Y gracias a Dios los muchachos se aplicaron con un serio en el terreno de juego, se sacó el resultado, hubo un momento en el que el partido se complicaba porque las ansias que teníamos ya de que en primer lugar el partido finalizara, en segundo lugar de tener nuevamente el control del juego, pero cometíamos muchos errores y ese segundo fue en 1934. Y después el penal, pues obviamente que liquidábamos el juego, pero se falló. Pero se realizó lo que nosotros queríamos, que era cortar esa sequía de partidos perdidos. Es importante esas rachas negativas, cortarlas inmediatamente. Y hoy lo hicimos, no lo fácil, pero se hizo. Y ahora estará el resto del campeonato de la mejor manera. Nos cambiamos, de repente algunos entrenamientos que hicimos y algunas orientaciones que dimos del contrario. Y lo otro que queremos meternos en el campeonato. Nos estamos muriendo de nada. Y no podía ser. Por lo menos hay que poner ciertas dificultades en el camino a los otros equipos y no facilitarles esta plaza. Y vuelvo y repito, hoy, hoy, no sé la actitud que el equipo había tenido en otro partido, pero la actitud de hoy nos gustó. Y vamos a seguir trabajando porque ahora es que tenemos tiempo. Hay 15 días para preparar el siguiente juego. Yo creo que podemos ser mejores todavía. Gracias. Gracias.